¿Una tostada? Espérense, yo no tengo dinero. ¿Cómo yo les voy a regalar eso? ¡Ah! Pero la comunidad de los Tocones sabrá una nueva joyería. ¿Por dónde me voy a bajar? ¿Por diamonds? ¡Wow! Pero esto está muy chulo. ¡Oh! Miren, anillos de compromiso. ¡Wow! ¡Tulceras! Incluso un reloj. Y le detallan flores también. No puede ser. Porque usted tiene finanzas bien disponibles también. ¿Ustedes lo pueden? ¿Pueden pagar? Claro, acá es por cuotas. ¿Por cuotas? Ah, pero eso me conviene porque yo ahora mismo tengo dinero y de la madre vino por ahí. No, claro. Si usted quiere hacer cargar con su madre que tenemos mucha variedad. Tenemos anillo de Pandora. Puede ser algún compromiso. Tenemos juegos de reloj, de cadenas, anillos, aretes, todo lo que quiera. Me gusta mucho, sí. Y me interesa aquella, aquella de locos flores. ¡Wow!